Bueno, pues hoy estamos visitando todos los Belénes que se han presentado a este primer concurso de Belénes de Cartagena, organizado por el Ayuntamiento. Se han presentado a un total de 24, estamos muy contentos por la amplia participación, 24 entre particulares, asociaciones, entidades y también centros educativos. Y estamos haciendo todo el recorrido, lo que más nos gusta es que han participado de diferentes rincones de Cartagena, tanto de barrios y diputaciones como Belénes más cercanos al centro. Y bueno, pues lo importante es esa participación, ver que esa tradición del Belén se sigue haciendo. En algunos lugares, además, nos están diciendo que llevan montándolos desde hace muchos años, o sea que el hacer este concurso es permitir que siga manteniéndose esa tradición y sobre todo también esta actividad cultural, porque no solo es una actividad religiosa en esta época navideña, sino que al final se ha convertido también en un tema cultural y que vienen muchos visitantes cada año, gracias a estos Belénes, a visitar estos lugares donde se montan estas obras de arte en sí. Bueno, el Belén de los Urrutias yo creo que es uno de los más antiguos de aquí, de la comarca de Cartagena. Puede ser que en los años 90 ya se empezase a hacer y bueno, intentamos que todo el pueblo participe en lo que es la elaboración del Belén. Y para nosotros este año, la verdad que fue una buena noticia el que se hiciera este primer concurso de Belénes de Cartagena y queríamos que este Belén estuviera ahí, no solo por el hecho de algún posible reconocimiento, sino porque también participar y que la gente pudiera descubrir y ver el Belén que se hace en los Urrutias, que al final se hace con mucho cariño y donde participa prácticamente todo el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!